¡Ahí estamos! ¡Ese es! ¡Ese es! Conseguida 25 euros para Guillermo, para Nueva Costa. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ese es! ¡Enhorabuena! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Casi! ¡Venga, ánimo! ¿Estamos? ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! ¡Casi! ¡Está colocando! ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡Oh! ¡Muy bien, eh! ¡Heloín! ¡Venga, Unai! ¿Qué tienes ahí? ¡Ay! ¡Animalores! ¡No llevo! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Aplausos! 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 Un quarto aplauso para Iker! ¡Que lo ha hecho muy bien! ¡Aplausos! ¡Tranquilo! ¡Vamos a por esa bandera! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Aplausos! ¡Sí, señor! ¡Tranquilo, Javi! ¡Tranquilo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Enhorabuena por esta bandera de 20 euros a Javier Gómez Cabral. Por esta bandera. ¡Uy! ¿Estás bien, Pablo? Vale, vamos allá. Ahí estamos. Ahí vamos. ¡Uy! Casi, fuerte aplauso. Cuidado. Cuidado, cuidado. A ver, curado, atención. ¡Curado! A ver, entramos. Claro, se trataba de necesitarse por encima, ¿eh? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Sergio lleva plena, una bandera de 10,7 de 20. Así que ahora toca el turno de la superbandera de Aceva por importe de 25 euros. Mirela, vamos a sacar esta bandera de 25 euros. ¡Sí, sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí, sí!